no ah 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 Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches damas y caballeres Bienvenidos al canal de Menos View en todo YouTube Y ya mañana es el día, damas y caballeres Y ya mañana es el día, el primer evento internacional de los duros de No Limit Damas y caballeres traído por su servidor Lo cual vamos a echar a pelear a todos los suscriptores, a todos los viewers del canal De manera Royal Rumble, Call of Duty, No Limit, damas y caballeres So, quería hablarles sobre las reglas y las cosas que van a pasar en el evento Vamos a empezar primero hablando de la información de que tienes que hacer para participar en uno de estos eventos Pues el primer paso que deberías hacer, diría yo, es buscar mi cuenta de Facebook Buscar mi página de Facebook y escribirme en mensaje privado que quieres correr en el torneito Así de fácil y yo rápidamente cojo y te añado al chat del torneo En donde ya hemos estado hablando Pero decidí hacer un video hablando sobre todo lo que va a estar pasando, las reglas y todas las cosas Lo primero que deberían hacer a los que no están todavía inscritos es Entrar a Facebook y buscar al señor Carlos J. Santiago Alias Charlinos, su servidor Esta es la foto de perfil y de la de background Ahí está el corillo Activado, producción El mecánico Y los nenes vacilando Llegamos a segundo lugar en ese evento, damas y caballeros Usted viene y entra aquí Busca a Carlos Santiago en Facebook ¿Verdad? Y busca y me envía un mensaje Por esta área por aquí va a salir para enviarme un mensaje Me envía un mensaje Y rápidamente te voy a aceptar Te voy a añadir a un grupo en Messenger So, esto es prácticamente los primeros miembros que tuvo el canal ayer Ya hoy se han añadido más gente que ya me ha escrito que quieren competir en la competencia de mañana So, el chat se llama, creo que es los duros de No Limit Usted me escribe en privado y yo le añado rápido ahí al chat Y ya está activo para participar Una vez empiece el torneo Pues ya Este No podré aceptar a más nadie en el chat Si sigo aceptando después que empiece el torneo Pues será para correr en el próximo torneo de la próxima semana Porque esto estamos planeando hacerlo Todos los jueves, damas y caballeros Mi gente, si a esta gente de Panamá, Chile, España, Colombia, Venezuela La Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, México, Estados Unidos Mira, todos búsquenme en Facebook Dale para allá Vamos a correr, dale Para hacer una carrera internacional Para ver quiénes son los duros de verdad No Limit Desde hoy a las 8 de la noche Este, voy a estar haciendo el listado en el chat Voy a buscar en el chat Y voy a preguntar quiénes van a correr Me tienen que dar el nombre suyo del juego Yo, no es el nombre tuyo de Facebook Es el nombre que sale tuyo aquí en el juego Aquí en Player Name Y vas a poner al lado El carro que vas a utilizar en la competencia Haber dicho eso El carro que vas a usar en la competencia Quiero que sepan que en esta competencia El único carro que no va a ser permitido Va a ser el BLEAL Ya que el carro está en su propia liga Y está muy rápido Para poder competir con otros carritos Como el Sky, el Evo, los Camaros El Supra Esto y los otros Son buenas opciones para correr Este El primer round Va a ser Este De 3 el primero que gane 2 Mi gente Los primeros rounds Van a ser así De 3 el primero que gane 2 Hasta que lleguemos a la semifinal Una vez Tengamos 4 corredores O 3 corredores Ya automáticamente Se clasifica eso Como la semifinal Y de ahí en adelante Los rounds van a ser De 5 carreras El primero que gane 3 Los fouls Cuentan como derrota Mi gente Aquí no va a haber Un rirrón Por Bueno De la única manera Que pueda haber un rirrón Es que la carrera Haga sido 0-0-0 El margen El margen De ventaja Por ejemplo Eso se llama Un empate Si el juego Dice que el margen De ventaja Fue 0-0-0 Y el juego Dijo Fulano ganó Eso no importa Entiende Ahí vamos a correr De nuevo Esa es la única manera Que va a haber Rirrón Si hacen Doble foul El juego Va a decir Ah Fulano hizo foul Primero So él perdió El juego mismo Va a decir Quien ganó Y quien perdió Si los dos Hacen doble foul Mi gente No va a haber Rirrón En doble foul La única manera Que va a haber Rirrón Es que hay un empate Es bien común A mi me ha pasado Por lo menos De los 4 años Que 5 años Que llevo Jugando el juego Me ha pasado Como 4 o 5 veces Así que a mi no me extrañe Que cuando Estás corriendo Con alguien bien duro Y los dos Están haciendo Buenas reacciones Y corriendo buenos números Hay un empate Y ahí sigue Rirrón Mi gente Mi gente El carro que vas A utilizar Puedes Cambiarlo Hasta mañana A las 7 y media Yo hoy voy a empezar A hacerle el listado Pero si te decides Cambiar el carro Tienes hasta mañana A las 7 y media Mañana a las 7 y media Lo que esté en la lista Es lo que va a entrar A correr Eso yo voy a estar Bien activado En el chat Mañana por la tarde Antes de empezar El torneo Para estar seguro Que todo el mundo Va a correr Con el carro Que va a correr Antes de empezar El live Este Que una vez La carrera Empiece Yo voy a hacer Un video Chat En el chat Del grupo De Messenger Mi gente Y no quiero Que entre Gente A menos Que sean Invitados Escrita Que yo escriba En el chat Mira Fulano Entra Entra Al video Chat Porque Queremos Que entren Solamente Dos personas Las dos personas Que van a correr En el primer round Todo el mundo Se va A Presentar Va a decir Su nombre ¿Verdad? Puede decir Les voy a dar un tiempito Para que digan Su nombre Si quieren decir Que team Representan Este Y que carro Van a usar Este Rápidamente Después que se presenten Los dos corredores Que estén en el chat Vamos a hacer Un escogido Como A Manera Usando una peseta Caro cruz Voy a dejar Voy a escoger A uno de los dos Le voy a decir Mira Caro cruz Y el que gane Va a decidir Este Quien va A hacer El live El stream Quien va a compartir En el chat Lo que está pasando La otra persona El que no vaya a compartir Se tiene que salir Del chat Para que solamente En el video Se quede La persona Que está grabando Y yo Para que se vea Todo en pantalla Grande Mi gente Ese es el El truco Este El que gane También El coin toss El que gane De caro cruz El que pida El que gane ahí También decidir Va a decidir Que carril Va a escoger También Eso vamos a escoger Eso va a decidir Quien va a grabar Y quien va Y que carril Va a coger Esas dos cosas Son bien importantes Mi gente Porque Obviamente Si tu juegas El juego Y estas En una llamada En messenger Este Te puede La guía Del juego Y puede ser Que no te corra Bien el carro Osea A mi me ha pasado Yo hago lives En youtube Y ustedes saben Que se pone Un poco pesado El juego So por eso Lo vamos a hacer Caro cruz El que gane Caro cruz Va a pedir Lo que no Que es grave Porque si yo Me pongo a dar Che El me va a dar La que entiende Y así es como Vamos a tener Que hacerlo Porque yo no quiero Apuntar dedos Ni nada Tu me entiendes Solo vamos a hacer Caro y cruz Y ya La cuestión es Que 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 haya solamente Una persona En el chat Mientras estén corriendo Para que se vea La carrera En pantalla grande Damas y caballeros Este Si empiezan a entrar Al chat Sin invitaciones Cordialmente Les voy a pedir Que se salgan Tu me entiendes Mira salte del chat Para poder hacer El video Mejor Para que quede mejor Que se me apague El video Y creo que Si llevamos Ese tipo de formato A lo mejor Puede ser un poco lento Pero va a ser Bastante entretenido Este Después del segundo round Pues Este Va a ser Más Al azar Yo voy a ver Más o menos Dependiendo De los resultados Del primer round Quien Yo voy a decidir Quien va a ser El que va a grabar Quien es el que va a entrar Al chat Y compartir La carrera Mientras corra Este Si tienen alguna pregunta De como va a funcionar Si no entienden Lo que estoy tratando De decir Aquí en el video Comuniquecen conmigo En el chat O En privado Y Tratamos de Explicarte mejor Para que entiendan Mi gente Yo lo que quiero Para que entiendan Yo lo que quiero Que mientras estén corriendo Solamente haya Una persona en el chat Conmigo Para que cuando yo Esté hablando Con esa persona En el chat Y el le esté dando Share A lo que le está A lo que le está viendo En su teléfono Que obviamente Va a ser el juego La carrera Se vea en pantalla Grande Y no haya mucha gente En el chat Y se vea después Chiquito ¿Entiendes? Eso es lo que quiero Que haya una sola persona En el chat Cuando vayan a correr Para que todo se vea Bien cabrón No sé como explicarle Más eso Espero que lo entiendan Si no lo entienden Me tiran en privado Dale Pero Eso va a quedar cabrón Este De los premios Mi gente Voy a sacar Chavos De mi bolsillo Esto lo tengo que explicar Con luz y detalle Mi gente Va a haber premio Para primer lugar Va a haber premio Para segundo lugar Y va a haber premio Para mejor tiempo Overall So vamos a empezar Por ahí Que quiere decir Mejor tiempo Overall So mira Yo voy a dar un pase Yo voy a dar un pase Aquí ¿Verdad? En octavo Porque este carro Es del octavo Yo voy a dar un pase Para explicarle Lo que es el overall Overall es El resultado De tu reacción Y tu tiempo Combinado Damas y caballos Yo voy a tener una reacción Madrísima Pero no Puedo hacer falta Para explicar bien So El tiempo fue 3577 Al octavo ¿Verdad? Con una reacción De .605 Pero el overall Quiero decir El package Ve que dice El package 4.181 El que tenga El mejor package En el torneo Va a ganar So el package Viene siendo La suma Del tiempo Del octavo Más la reacción Si se buscan Una calculadora Matemática Van a ver Que exactamente Ese es el número Eso es lo que Quiere decir El package Es La combinación De reacción Y tiempo No importa Que tu seas El más rápido Si no te tiras Una buena reacción Con ese tiempito Puede venir Alguien Con buena reacción Poniendo numeritos Decentes Y te Falta Eso estaría De bufiao Voy a estar Bien pendiente A los packages A los números Del package De todo el mundo Que eso es El tiempo overall De Que prácticamente Es el que En verdad Dice Quien es el que Gana la carrera ¿Me entiendes? Va a haber Ese premio Creo que lo vamos A poner De 10 dólares Mi gente 10 dólares Solamente a la gente Que tienen Catch up Y sell O sell Catch up Or sell Si no tienes Catch up Or sell Ve buscando Desde ahora Una persona De confianza Que tenga Catch up Y te pueda Dar los chavos Por ATH Móvil O como sea En la tendencia En el país Que tu Ten Que tu Estes Para que Yo te pueda Dar dinero De verdad Si no Te puedo Pasar dinero De verdad Pues voy a Terminar Pasándote Dinero Del juego Al mejor Tiempo Overall Le vamos a Dar 100 mil dólares Del juego Si no Tienes Para Coger El cash En dólares En vida Real Para Segundo Lugar El premio De segundo Lugar Va a Ser 20 dólares Y lo Mismo Mi gente Lo mismo De ahorita Si no Tienes Catch up Or sell Si no Puedes Conseguir Alguien Que te Consigue Ese Dinero Por ahí Pues Te Voy a Tener Que Dar 200 mil Dólares Del juego Y Primer Lugar Pues Son 30 Dólares Y Lo Mismo Si no Tienes Pues Te Enviaré Este 300 mil Pesos Del juego Yo Que se Yo Me quedo Hasta Las Tantas Aquí Pasándote Chavo Seguro Que si Conmigo No Hay Problemas Mi Gente Recuerden Si tienen Alguna Duda De Todo Lo Que He Hablado En Este Video Mi Gente No Tengan Miedo De Hablarme En Privado A Lo Me Tarden Contestar Porque Esté Ocupado En Algo Me Esté Bañando Estoy Trabajando Algo Así Pero Créeme Que Yo Voy A Estar Pendiente A Solamente A Los Que Me Escriban En Privado O En El Chat Del Torneo El Chat Que Tenemos El Chat De Los Duros De No Limit Porque No Puedo Estar Pegando Mucha A Los Otros Chats Porque Ahora Mismo Estoy En El Proceso De Tirar Este Estamos Tratando De Cuadrar Algo Lo Más Seguro Va Empezar Su Torneo Un Poquito Más Temprano Y Nosotros Empezaremos Como A las 8 Pero El Live En Si Empieza A las 7 Y Media Y Yo Voy A Empezar A Presentar Gente Desde Rápido Desde Ya Si Podemos Empezar Par De Carreritas Antes De Tiempo La Empezamos Si Si Nos Afecta Por Lo Menos El Torneo De Gorlo Porque Como Yo Le Digo A Ustedes Nosotros Estamos Todos En Colaboración En Todo Esto Yo Corro En Sus Torneos Ellos Corren En Los Míos Y Estamos Todos Siempre En Comunicación En La Mesa De Líderes Como Yo Digo Los Illuminati Estamos Siempre En Comunicación Y Poniendo Un Poquito De Control Para Que Esto No Se Salga Contexto Porque Sabe Que Hay Mucha Gente Por Ahí Lucía Y Quieren Venir A Montársela La Gente Humilde Si 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 Un Jaquetón Se Quiere Ir A Jaquetazo Con Otro Jaquetón Amén Nos Sentamos Todos Ahí Con Popcorn Cerveza Y Par Leblones Y Nos Ponemos A Ver La Película Pero No Por Favor No Con La Gente Humilde La Gente Buena Que Están Aquí Para Pasarla Bien Bueno Gente Este Yo Me Voy Despidiendo Pero Si Se Me Ocurre Otra Cosa Más Déjame Darme Darme Algo Para Pensar Un break Bueno Ahora Mismo No Se Me Ocurre Más Nada Nada Que Hablar Un Poquito Del Evento De La Semana Que Viene Todavía No Hemos Establecido Lo Que Vamos A Hacer Puede Ser Que Hagamos Más Menos Un Formato Igual Que Este Y Corramos Una Categoría El Motor Más O Menos Lo Mismo Voy A Banear Creo Que Dos O Tres Carros Más Como El El MK4 Tu Me Entiendes Que Seguimos Seguimos Eso Pero Yo En Verdad Quisiera Hacer Un Evento De Equipos So Estamos Todavía Llegamos Ya Como Un Mes Trabajando Esto Mi Gente No Es Fácil Pero Estamos Ahí Se han Formado Revoluce Se Ha Parado Un Poquito La Cosa Revoluce En El Sentido De Que Pues No Lo Quiero Decir De Mala Manera Pero A Veces Hay Equipos Que A veces Unos Difuntos Pero Pues No Todo El Mundo Es Cueldo Y Tiene Siempre La Razón Siempre Alguien Entiende Se Va Por El Lago Que No Es Pero Tranquilo Mi Gente Nosotros No Apuntamos Deo A Nadie Nosotros Seguimos Siempre Neutral Cool Con Todo El Mundo Tratamos De 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 Traer Un Poquito La Noticia También De No Limit En Estos Videos Así Informativos Yo Sé Que No Le He Subido Muchos Videos De Tuneo Y Cosas Así Porque Hemos Estado Trabajando Duro En Esto Para Traer Un Formato Bien Cabrón Internacional Unir Todos esos Poderes De Toda Esa Gente Que Me Ven Por Alrededor Del Mundo Para Ver Si Se Dan A Conocer Bien Chévere Aquí En Mi Canal Mi Gente Esto Esto Va A Ser Del Portal Como Dice Este Ven Y Este Va A Ser El Portal Seguro Que Si Así Que Nada Mi Gente Nos Vemos Mañana Live Siete Y Media En La Raya Yo No Se Si Vaya A Correr Yo Quiero Correr Yo Quiero Correr En Este Carrito H Y Voy A Ver Si Sale Un Sky De Esos Bien Potente Con Es El Que Voy A Correr En Primer Round Para Que Me Partan Y Me Vayan En Primer Round Y Poder Seguir Haciendo El Evento Bien Pero Vamos A Ver Que Pasa Mi Gente Nos Vemos Mañana Mañana Se Corre Mañana Se Vacila Mi Gente